El proyecto del Tren Maya que se construye en el sureste de México es uno de los proyectos más emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Será una ruta llena de cultura, tradición y arte. Hoy, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Diego Prieto, dio a conocer que la ruta del Tren Maya pasará por la antigua isla artificial conocida como Jaina. Durante la conferencia de prensa mañanera, el funcionario explicó que la isla se encuentra en el tramo 2 del Tren Maya que corre de Escarcega a Calquini. La isla artificial está a 39 kilómetros al norte de Campeche, que fue construida por los antiguos mayas, por lo que desde hace más de 80 años, ha proporcionado numerosas muestras del arte, la sensibilidad y el simbolismo de los mayas que ocuparon el sitio. Actualmente, esta isla no tiene una forma geométrica definida. La acción del oleaje y posiblemente los fenómenos naturales alteraron su contorno. Se puede definir como una figura ovoide irregular, con dimensiones aproximadas de 900 metros de longitud y 600 metros de ancho, con una altura de 2 metros, se encuentra separada de la costa a 70 metros. Independientemente de contar con espacios ex profeso para dar cobijo a las innumerables embarcaciones que atracaron en este lugar y las estructuras construidas para los diferentes oficios de la sociedad maya, uno de los elementos que le han dado fama internacional son sus figuras de cerámica, las cuales, de acuerdo a las costumbres funerarias de los antiguos mayas, eran depositadas en las tumbas y acompañadas a los fallecidos en su descanso eterno. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Diego Prieto, detalló que actualmente, con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, se está desarrollando el trabajo de prospección y levantamiento topográfico. Ante esto, resaltó que los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, se han concluido con excavaciones del material arqueológico y el derecho de vía de los tres tramos. Quisiera, como ya es costumbre, ahora darles cuenta de intervenciones en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa. Vamos a ocuparnos ahora de dos sitios de la mayor importancia en el estado de Campeche, que son Etzna y la isla de Jaina. Adelante. En el desarrollo del proyecto Tren Maya-Simincac, hemos ido acumulando enormes avances en lo que se refiere a la investigación y el salvamento de materiales y evidencias arqueológicas, pero también en las tareas de conservación y mejoramiento de las zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Gracias al trabajo de los especialistas del INAH, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, los consorcios constructores, fonalistas, Tur, la Sedena y el Gobierno de México en su conjunto. En esta ocasión, daremos cuenta de los avances del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, que corresponden al Tramo 2, que corre de Escárcega a Calquiní, específicamente en los sitios arqueológicos de Etzna y Jaina, isla artificial, a 39 kilómetros al norte de Campeche, construida por los antiguos mayas, que desde hace más de 80 años ha proporcionado numerosas muestras del arte, la sensibilidad y el simbolismo de los mayas que ocuparon el sitio. En Jaina, nombre que en maya significa la casa en el agua, con el Promesa, estamos desarrollando trabajos de prospección, levantamiento topográfico y mejoramiento de la infraestructura existente. Gracias a las investigaciones derivadas de este proyecto, se han logrado identificar diversos elementos arquitectónicos, entre ellos el antiguo muelle prehispánico de la isla. Estamos integrando un amplio proyecto de investigación y mantenimiento de estructuras prehispánicas y se ha ubicado el predio, en el ejido de Chuncanán, para la construcción del Centro de Atención a Visitantes, CADVI. En términos de infraestructura, se trabaja en dos categorías. El desarrollo de un campamento de investigación arqueológica y la habilitación del acceso a la isla, mediante la construcción de un puente, que permite el ingreso a este enigmático y emblemático lugar, plagado de hermosas y elocuentes figurillas que tienen fama mundial, donde también habremos de atender la preservación del entorno natural, en su articulación armoniosa, con la intervención de los antepasados mayas. Avanzamos también con importantes trabajos en la antigua ciudad considerada la Casa de los Itzaes, ahora conocida como Etzna, donde hemos concluido las tareas de prospección arqueológica y levantamiento topográfico en el predio destinado al CADVI. Además, se efectúan estudios de mecánica de suelo y se ha iniciado con tareas de investigación y consolidación de los grandes edificios de la zona, a cargo del arqueólogo Antonio Benavides. En materia de conservación, se ha avanzado en la restauración del edificio de los cinco pisos, la construcción más grande y representativa de esta ciudad del antiguo mundo maya. Y ya se tienen listos los contenidos para la renovación de la señalética del recorrido del sitio. Para recibir a los viajeros, trabajamos en la habilitación de una nueva sala introductoria y su guión museológico, así como con el estudio y selección de los objetos y gráficos que habremos de presentar, lo que permitirá al visitante dimensionar el desarrollo cultural de los pueblos mayas que habitaron Etzna a lo largo de nueve siglos. Antecedentes históricos y culturales de los mayas que viven, luchan y se esfuerzan por construir una sociedad más justa, incluyente y plural en el México del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!